Vale, bienvenidos al canal de Cristina Ingrid P. Bueno, como estoy viendo, pues me están llegando muchos mensajes de personas que les apetece colaborar en el canal, compartir sus voces. Y entiendo y percibo que son gente de gran corazón, que como he dicho en mis otros audios, me da la sensación de que son... Por suerte es que en este grupo, en esta comunidad que hemos formado entre todos del canal de audiolibros de Cristina Ingrid P, veo siempre en las sesiones, en los comentarios, en todo, que la mayor parte son gente que desea de corazón, que tienen un corazón muy lindo, que están cansados del mundo, de la programación, de la maldad, y que lo que quieren realmente es contribuir y ayudar a otros. Y para mí eso tiene un valor que a mí es lo que me llena, lo que me pone la piel de gallina, lo que me inspira, lo que me hace confiar, lo que me da esperanza también, porque cuando la gente actúa bien en base a una ética adecuada y empática y con buenos deseos, pues realmente lo que se puede alcanzar es increíble. Y la cantidad de sufrimiento que se puede evitar, aliviar es increíble. Y también la cantidad de calorcito que se puede llevar a los corazones es inconmensurable. Entonces, vamos, cuando yo veo esas cosas me siento muy contenta, ¿no? Como una niña yendo al parque de atracciones. Así que gracias. Bueno, como digo, me han llegado pues esos mensajes. Y lo que me venía era pues... No sé si me va a salir porque no estoy acostumbrada mucho a contar cómo hago las cosas, ¿no? Pero bueno, he pensado que quizás dar algunas ideas, reflexiones acerca del tema del uso de la voz pues igual podría venir bien a las personas que están planteándose usarla, ¿no? A ver, es importante que... Es que aquí hay un problema y es que yo nunca he recibido instrucciones acerca de cómo emplear, usar la voz. Entonces, eso es un problema en el sentido de que al no haberla recibido, pues tampoco puedo darlas tal y como harían en un curso, escuela de locución o una persona que ha recibido esa formación y que además la retiene en su mente y la conoce. Con lo cual, pues probablemente si os apuntáis a un curso de locución como tal pues os den unas pautas que os resulten útiles. Yo nunca lo he hecho, ¿vale? Entonces, parece ser que esto es algo que a mí me ha venido de manera natural, ¿no? Y desde pequeñita me gusta leer en voz alta, me relaja mucho. Yo de pequeña me metía en la habitación y me tiraba horas leyendo en alto, incluso aunque fuera el mismo libro me daba igual si el contenido es que me relajaba mucho leer en voz alta. De todos modos fue una capacidad, ¿no? Que estuvo dormida durante muchísimo tiempo porque no fue hasta el año 2014-15, no me acuerdo exactamente, que empecé a grabar audios. Y he de decir, esto es importante, que no fue porque yo pensara que tenía una buena voz y que a través de mi voz, pues a alguien, vamos, que a alguien le fuera a gustar mi voz. No es eso lo que yo tenía en mente. Ya he contado la historia en entrevistas y en mi canal que me han preguntado y es el hecho de que cómo empezó el canal, cómo empecé yo a grabar. Bueno, pues yo empecé porque mi madre falleció, ¿no? En el, creo que en el 2014 fue, no recuerdo bien la fecha, el 2014. Entonces sucede que, bueno, cuando yo era pequeña, pues mucho tiempo del que pasaba con mi madre era acompañándola a la biblioteca y mucho tiempo del que yo pasaba con mi madre era leyendo, cada una leyendo su libro y también, bueno, ella de pequeña, cuando yo era pequeña nos leía muchísimos libros antes de dormir. Ella nos leía libros, era muy bonito. Me acuerdo que las amigas de la escuela les gustaba mucho venir a casa porque decían que yo tenía una mamá que leía cuentos por la noche y yo me sentía muy orgullosa de que la gente lo apreciara, ¿no? Me sentía bien por el hecho de que mi madre me leyera, porque era una actividad que disfrutaba mucho, y a la vez por el hecho de que fuera algo que los demás valoraran, ¿no? Me hacía sentir muy bien porque, además, normalmente, por regla general yo no tenía muchas cosas de las que alardear porque mi familia era muy pobre, muchas veces no teníamos dinero para los materiales de la escuela, mi casa no era especialmente bonita, vamos, es una casa fantástica, pero que el hecho de que no teníamos dinero para hacer reformas o cuando algo se rompía pues no lo podíamos arreglar, a veces no teníamos agua caliente. Entonces, bueno, en ese sentido tampoco tenía cosas así materiales muy bonitas de las que poder alardear, como sí que hacía mucha gente en clase, ¿no? O de sus viajes o de sus vacaciones. Entonces, pues tener eso a mí me hacía sentir y era muy bien. Entonces, bueno, el caso que la capacidad de leer en alto de una manera que parece que resulta agradable a los demás la he tenido desde siempre, prácticamente. Me acuerdo, de hecho, que yo, por ejemplo, en clase siempre era la persona a la que seleccionaban para leer en alto, los profesores, porque decían que lo hacía bien, ¿no? Lo único que me decían era que leía un poco rápido y a día de hoy eso es algo que me siguen diciendo, pero es mi manera de leer y de momento es lo que me gusta. A veces leo más despacio, pero por regla general es mi forma. Y, ¿sabes? Aquí hay un tema muy importante y es que yo creo que es mejor hacerlo que hacerlo perfecto. Porque a veces, si esperamos a que todo sea perfecto, muchas veces se acaba la vida y no hemos hecho nada. Entonces, mientras cumplan unos mínimos, ¿no? Yo creo que es importante lanzarse a hacer. No siempre, a veces tenemos que perfeccionar las cosas antes de darlas a conocer o lo que sea, pero en este caso, en el tema de realizar audios, de compartir el material que tienes, de compartir tu sabiduría o tu conocimiento, yo creo que es bueno, es más importante antes hacer que esperar a que tenerlo todo controlado y perfecto. Cuando estamos hablando, si nosotros hay una parte en nuestro corazón que tiene la seguridad, pues es importante hacerlo, ¿no? Y además tampoco estamos dañando a nadie, no implica ningún riesgo para nadie el hecho de que pongamos una audiencia. Así que, bueno, estoy escuchando, por ejemplo, ahora un vídeo que me ha enviado una chica con uno de sus ejemplos de cómo sería una narración y la verdad que tiene una voz preciosa, pero hay un problema y es que hay que hacer una cosa que es creérselo. Uno, por ejemplo, yo hay una cosa que hago y es que muchas veces visualizo, ¿no? Que mientras estoy leyendo, visualizo a las personas, visualizo a personas que me están escuchando. Me viene a la mente, ¿no? Delante mío, enfrente mío, visualizo a veces es una persona, pero también puede ser un grupo de personas o me puedo imaginar, puedo imaginarme a ti en tu casa escuchando. Entonces, a veces, de manera espontánea, ya es una cosa que no tengo que pensar porque es que me viene sola, pues acude delante de mí una imagen que es de alguien, ¿no? Que en principio no conozco, a lo mejor alguna vez lo he visto en una película, no lo sé, pero yo no lo reconozco como alguien conocido y simplemente pienso que se lo estoy explicando a esa persona. Esto es importante porque le da un toque más ameno, da la sensación de que le estás hablando a alguien porque si no, pues tendemos a tener un tono de voz un poco muerto y sin vida y eso, pues es un poco monótono, aburrido y sobre todo también uno no lo disfruta tanto, ¿no? También tenemos que aprender a soltar la voz, a perder el miedo, ¿no? A atrevernos a hacer olas en el sonido, ¿no? Como dar tonalidades. Entonces, para eso es interesante que te quedes unos minutos contigo a solas y te preguntes de qué manera te apetece usar tu voz y trates de emitir sonidos. Simplemente, primero, en vez de usar palabras, usar sonidos como entonaciones. Trata de ver si encuentras alguna canción, una melodía, ¿no? Que no tenga letra, algún tono que te apetezca emitir, ¿no? Para esto es importante tomarnos unos momentos de tranquilidad. Es importante también, pues, saber algo o practicar algún tipo de meditación, ¿no? En el sentido de que seamos capaces de traer la mente a la experiencia presente, ¿no? Y poder acallar un poco todos los pensamientos que se arremolinan en la mente. Eso es importante. Entonces, en realidad, usar la voz es un proceso de autodescubrimiento que, si se hace bien, puede afectar a todas las áreas de tu vida, ¿no? Porque es una manera de conectar con tu esencia y de quitar capas que no eres tú. Entonces, la voz puede estar muy relacionada con la autoestima, ¿no? O el uso de la voz. Llegar a un tono de voz que realmente sea, que salga desde un lugar del que estamos orgullosos de nosotros. Así que, te animo a que cuando grabes un audio, por ejemplo, antes de enviármelo, trates de pronunciar bien todas las letras. Esto es importante. De todos modos, también hay actores que hacen vídeos muy cortitos acerca de lo que serían como los básicos de la locución, ¿no? Es importante que tratemos de pronunciar muy bien todas las letras y sílabas de una manera correcta para que se entienda. Sobre todo, cuando usamos un dialecto o un idioma y tenemos, en especial, o sea, algún tipo de acento, ¿no? Es importante que pronunciemos bien porque el resto de personas pueden no entender tu acento. A mí me pasa que hay veces que si no se pronuncian bien las palabras y no se vocaliza bien, pues si la persona tiene un acento muy marcado, pues hay que hacer un esfuerzo muy extra por escuchar, ¿no? Y eso hay que evitarlo porque la persona que está escuchando el audio, pues lo que quiere es estar tranquila, escuchando y ya bastante esfuerzo hay que hacer a veces en la comprensión, ¿no? Y en la escucha como para tener que sumarle el hecho de estar invirtiendo energía mental, capacidad mental en ese aspecto de tratar de distinguir las palabras. Entonces, eso es un punto muy importante. Pero el punto más importante es que yo te aconsejo que si tienes algún tipo de conexión conmigo, si de alguna forma simpatizas con lo que hago, con lo que digo, con mi forma, pues te animo a que en YouTube busques la lista de reproducción de audios de Cristina Ingrid B. ¿Por qué? Pues porque en esa lista de reproducción yo he reunido todo el material que está compuesto por mí, es decir, escrito por mí, escrito y narrado. Yo, obviamente, tengo mis propias visiones, ¿no? Las que yo considero más adecuadas entonces yo hago un sinnúmero de audios, ¿no? De audiolibros de muchos autores pero eso no significa que yo me identifique ni mucho menos con todos los puntos de vista o planteamientos o sistemas filosóficos que proponen los autores. Sin embargo, considero que para cierto tipo de personas pues pueden ser útiles y por eso es por lo que hago este trabajo. Pero yo tengo las visiones que he ido desarrollando a lo largo del tiempo, de la experiencia y del estudio y esas son las que comparto en mis audios. Entonces, esa es como la esencia de mi experiencia y para tratar el tema de la voz, cuando hablo de meditación, cuando hablo de autoestima, cuando hablo de propósito, cuando hablo de poder personal, cuando hablo de ser feliz, todo esto, cómo desarrollarlo a un nivel más profundo, cuando hablo a tratar la sombra, a sanar el niño interior, cuando hablo de todo eso, pues todo el sistema, toda la forma de cómo llegar a eso está descrita en esa lista de reproducción. Entonces, animo a que se pueda echar un vistazo y el título que más os resuene pues escucharlo. Hay uno en concreto que es en el corazón de la tormenta que tal vez le pueda servir a mucha gente, pero en realidad todos los que están en esa lista son claves para alcanzar la voz. No hablo de la voz en esos audios, pero es el camino. Si sigues ese camino, si sigues esas prácticas y eres capaz de integrarlas, vas también a desarrollar tu voz. Pero es importante que antes de enviarme un audio, si no estáis acostumbrados o acostumbradas a locutar, es importante que practiquéis un poco e incluso podéis grabaros en vídeo, pero lo más importante es la pronunciación. Eso es lo más importante, el pronunciar bien. Para eso lo que se hace es gesticular muy bien los labios, eso es importante. Así que nada, pues sobre todo pues nada, ya está, eso es un poco el tema de hoy, que no olvidéis, por favor, esto es la esencia de lo que digo, que el hecho de usar bien la voz en este caso va a estar completamente conectado al hecho de ser íntegra y de conectar con tu valía, con tu valor. Conectar con la valía no es una valía que se fabrica, es una valía que ya está ahí y simplemente uno conectando con ella y viviendo desde ahí la expande, actúa desde ahí y entonces es como que esa valía se va impregnando todo lo que haces, incluso las células de tu cuerpo y también eso va a impregnar tu voz. lo que quería decir enlazando con la historia es que yo no empecé el canal con la idea de que mi voz era bonita, entonces eso fue después que la gente empezó a decirlo, yo lo único que pretendía era que ese contenido, en este caso los primeros audios fueron del Luis Hey, que ese contenido pudiera llegar a personas de habla hispana que desconocieran el inglés. Ese fue el objetivo, así que pues como ves en realidad yo no tenía una intención cuando hice eso de traer la atención hacia mí ni de ser famosa ni de tener un canal exitoso, no era ese el enfoque, el enfoque era que este material que a mí tanto me está ayudando en este momento tan difícil esté disponible para otros, esa era la motivación con la que lo hacía y al principio me costó muchísimo, el primer audio que grabé era muy cortito pero me llevó un montón de tiempo estaba súper ansiosa a veces me temblaban las manos o sea que bueno eso es nada te animo a ello y por favor entrénate entrénate en ello sobre todo porque no es un entrenamiento hacia mejorar algo externo como una cualidad de la voz es entrenarte para conectar contigo y con lo que tú deseas así que es importante te quiero mucho en la descripción del vídeo puedes encontrar enlace a nuestro grupo de whatsapp facebook e instagram estamos como cristina ingrid b y nada porque si quieres que yo haga tu libro audio libro me puedes escribir por privado y comentamos y si quieres grabar algo para el canal pues nada escribe también por whatsapp un besito muy grande y gracias